anteriormente, hace 5 años. Gracias por ver el video. Tuve que cortar algunas partes, así que a tomar por culo. Vamos a ponerle ese, ponle ese, atrás, 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 atrás. Es que se parece a esto. Se parece a esto. Con este. Y... Vamos a empezar acá. Ahí, siento, por ese lado. Se... Ay, hierete. Ya estamos. Cerete. Ya estamos. Olvete el cabello. No te veas. Acabe. Acabe. ¿Dónde es? Ya sabes, perdónate. No hay nada. No hay nada. ¿Qué hiciste? Ahí tienes mujer a ver. ¡Sí, paga la boca! Pobre, vea. Yo soy mujer, no está la boca. No, perdónate yo. ¿En qué medio se mueve? 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 Es mujer no. No, no se mueve. No. Es mujer no, pero... Esa. ¿Nos rayanos? no sé si es petroleras yo pagaré esa mujer porque está en la moneda de cuídate y la pago no? y la pago no? y la pago no? y la pago no? si es petroleras? debería configurarlo no? configurarlo no? no hay ni configurar ni buscar sencillo ya no hora o ya? y claro esto no es poquito es importante voy a pedir pañuel voy a pedir pañuel voy a pedir pañuel eso ¿sabes? yo la pago no? i a 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 2 2 me voy a pegar la pata aquí me voy a dar la pata se puede hacer combinaciones en este equipo porque me va a atacar la fiesta entregar la vida no se dejo de peor no se dejo de peor esa no es que la de la goce sino que... no se que... te gusta el loli, nada mas no me lo puedes arreglarse, el lobo nooo no, es que te puedo poner a la mina exacto es la milgrisa morirla mejor se ve pero esta hay una niña rata nooo no me lo tengo me lo tengo, me lo tengo es que ya gara la bomba, no ay qyota que no hay eso si esta no me dijo que� aqui se dejo de peor se dejo de peor yo me lo hago es que no me lo habia esta una 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 y esta la una 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 a a a a si te reúno si te murieron espérate que estoy esperando no te mueran se ve moreno se ve moreno se ve moreno ah se ha moreno mira hay una buena si te... se esta moreno le doy la cartera no te veo moreno no te veo moreno porque la gusta de silencio si te veo moreno se me lo confundó se me lo confundó se me la cofre se ve que esta contiene que es un un mujer transexual se me la cofre este loco gormón se me hace el cuartito de la bola el de la bola ah, ese es la pirante ah, si, ahora soy el botón oh, cañón, gracias me dieron un cañón, perfecto yo te cubre, yo te cubre yo te cubre toma mierda último golpe no agarra la london si te agarra la london vip, toma ese ecuador esto fue otro lado y ahora lo juntiose, señores no agarra la london es chino ese, es el muco, es chino ahí no vale lo juntiose no se dio cuenta en la foto grande en medio asino no te lo haces no que es chico gracias chico tenemos que tardar la london gracias oh, ya se como hacer la cesta ay, ni queame quitarlo qué pasa voy a dejar que respetan dinosaurios eso, respetalo, eso eso ay, mierda si está viendo, ¿víjate al dinosaurio a mí? o sea, se le ha quemado a animales o sea, si los dinosaurios que no nos están bajando o sea, ocupan los gorditos no sabe, el culiao quiere comer le quiere bajar a mi espalda ay, el culiao, ¿por qué me está pegando a mí? se le van a pegar a la mujer se le van a pegar a la mujer se le van a pegar a la mujer no es así, se le van a pegar a la mujer no es así, se le van a pegar a la mujer aquí aparece para acá ¿cuál para acá? el de... ¿el sospeita? más adelante no sé, ¿cómo se llama? creo que no se puede empezar a hacer no sé quién es, pero ahí voy a verlo a ver si es es una bestia verde en el que era práctico lo sé, digo, el sacero estaba práctico de este cuantos igual después se venció todo el de la mujer te voy a meter a mí a todo el rato hay que descuidar y te voy a pegar a la mujer mira, te voy a pegar a la mujer ahhh, va todo, todo está haciendo eso ya vea, lo meto ahí en medio ¿es que está para acá? no sé no hay una verde una verde ¿cóñese lo que ha pasado? ¿se quedó? el muscoloso ese te quita así ¿me quita vida de esta tesión? ¿cómo está ahí? mirad la vida no sé qué es esto o plata ahora viene el corriendo casando hay que tener cuidado mira mejor pasarlo con tres vidas cada uno ahora no quiero cualquier vida vos qué mierda ¿es buena técnica o qué? ¿qué pasa aquí? no te has que robar tengo que traerle una dinamita a este una bolazo toma una mierda una mierda una mierda ah 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 una mierda una mierda una mierda una mierda una mierda toda kerana en el exploring ahora te voy a ir ahora ahora voy a ganar a la mierda intenta de no morir todo el rato con la loca yo perdí a hacer esa mierda de ataque, no soy de mi mierda que tenia cúrame, atrás me corre, yo no trago el corrido casi no estoy trepando carne atrás, 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 atrás atrás de mío, rápido me tocaron se les acero mi hijo se les acero se les acero se le acero por ciento por ciento el grande se puede llevar la espada, hermano no se puede oh, debería que no mueren todo el rato jajaja en la segunda etapa no, bueno otro jefe, digamos vale, bueno, malo que la tiene que ver acá tiene menos punto que tú oh, mira torre bueno por aquí, bueno por aquí, no, no, suba a un auto porque si alguien me alarga no, 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 no no, 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 no no, 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 no aaaah, dijeron no, no, no sí con mucho a ver no, 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 no te hago los enos para eso torre torre que hay que hacer marano me pedí en un gran nombre que gane si? tu te llamas mustafa me cambió mi voz tu te llamas me voy a salir en la parte lo mejor de todo es que puedo tardar en el 3 ahhh me voy a botar en el 4 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 los juegos clasicos de hecho no, no, no no, no no, no ahora no me botaron me he traído no puedo agarrar la arma mira no 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 que ganó yo la costa era que el padre tenía que ser el azul un ronco si te pones no y te pones en todo ah yo muerto cualquier rato que no fue todo era lo que fue ese jefe hay para los 10 ahí vamos vamos una de las 500 mira está rixi no que unidad ¿sabes que está volviendo a ir a la escena británica y me hace? ¿no? 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 puede hacer combinaciones en equipo pues vamos a hacer o sea yo te agarro y te lanzo al otro loco ¿no? 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 ¿se dice cómo va a hacer? le atremo lo sé si puede fírate al lado mismo te tal vez no botar el arma en todo el rato vea el enemigo al principio ¿qué hace ahí en el enemigo al principio? no una torta no mierda no 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 ahhh vamos a tener cuidado ahhh no 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 ahhh vamos a usar me quedan 10 a ver para el spot feeling, me veo mas dificil pero con el color mismo por caro me quedo mucho esto es como para el spot feeling, el meta luna se va a poder pegar y el estado perfecto es el spot feeling, esta bueno y si quieres me ha pasado todos los niveles, tiene distintos finales se la van a poder pegar si el arón se va a hacer como el player 1 son distintos finales esta como el final malo esto es bonito este interesante todo el rato ha salido natal para perder para hacer tira el arón tenia como listo toda el rato no se reserva coger la moneda ahhh ¡Andyaz! ¡No! ¿Viste esto? ¡No! ¿Hablete el de uno? ¡No! ¿Se le suena así? ¡No! ¿Por qué no se le suena así? ¡No! ¡No! ¿No? ¿Por qué se le generó el de azul? ¿Después se le sale el...? El... ¡Hay que saltar! Ya, ahí está, si bien Si bien, como si bien la montaña Se le sale de frijos para ganarles para ganarles Jajaja Así que cuando le pega la espalda hace como un mini salto para adelante hace así Si, el primero es esto mira que estirar más yo no la gastaría yo iría corriendo y pegaría una batalla no 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 ¡Puera! ¡Qué hueón! ¡Nueve la gato el mantiene la gato! ¡Pero quítalo! ¡Vaya para rolarlo! ¡Ahhh! Me pongo un 10 Aquí la tengo ¡Ahhh! Cuatro un... Un cobrito que hacen Me acabo todo ¿Escúchame adoptar a ver? ¿El 5? ¡Nene! ¡Mi nene! Eso era de hacer el mo... El azul De una puta vez ¡Eso! ¿Esto me cambió? ¡Vamos! ¡Vamos! El azul Se me cambió Se me quedó pero se me habló ¡Cuidado! No hay nada Si no hay nada jajaja ha servido la bomba, la dinamita es que fue así cuando tan fácil ya no ya no es que fue así cuando fue tan fácil ¿sabes que me llamo en mi casa? si te me llamo en mi casa si cuando te va a funcionar yo llegué a 3F, el contrafecho llega este y ahí voy a ver donde este 3, llevo una muy buena me cae grabado que se no te lo digo me trae un lugar no se me está gustando 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 en las cadenas se me apacemos porque las cadenas 3 palancas no le pegan gordito que haces no guarde que la cadena va a tener 2 palancas se me apacemos a todo a No hay un pedido de una serie 2 creo que no No hay una serie de 3 de una serie nomas No aparece musculoso si A ver Algunos pillan aquí tampoco aparece en la mayoría Y a ver que parece el loco que parece el no se que en juego pero no ¿También parece el de la febre? Ah sí Fidrazos me metemos todo eso que se nos va a meter la mierda esto es todo jamás la mierda de este lindo mira es un monstruo mira lo viste la mierda de este verde si es barata nada es ese el psico el psico el psico dice como carajo lo hicimos para meter todo aqui no es igual o que la misma empresa que jugamos de parolio ahora en este caso en este juego te crees que los pares es la misma empresa que se roba a la gana mira lo que pasa cuando me agarran de la gana se dejalo solo no da no da de nada mira no da de nada mira 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 nada ah 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 no se puede se puede que se fiel al original vamos a reír el barán gracias no 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 el anón cumplió su sueño de ser un transexual como mortal komba pues se puede se puede yo no voy a jugar mas se puede yo tengo la bola que me lo envalda el otro esta bola se me dejó pantalón por eso se le ve como apula lia villagi es una villagi es una violencia, es una violencia es esa bolosa ¿Qué pasa ? ¿No puede hacer así ? ¿Cómo que es vuestra combat ? No puede. ¿Puedo bajar este juego más ? ¿Puedo bajar estos juegos más ? Luchaba, ese juego, por supuesto. Ah, por supuesto. Espera. ¿Qué es lo que pasa ? ¿Yo no puedo bajar estos juegos así ? ¿Puedo bajar estos juegos así ? no en la ciudad apagina lo que dice se quita no no la bateria, se le lleno la posparecieron? voy a empezar a pintar toda otra y tengo que conectar que no se cubre? como me lo llevo ahora ahora si y asi voy a correr el 3.17 y lo he hecho en el jacking la bateria esta mala por eso yo creo que le intentan y después se explota como 50 minutos mas me gustaría verlo intentando intentarlo que ponga el 3.17 para pegarme la risa y se rompe asi de repente me reíme un rato y voy a decir me loco me loco y me reíme un rato porque funciona tampoco y lo digo pero funciona pero me reíme un rato me reíme asi me reíme me reíme un rato me reíme un rato me reíme un rato me lo va a decir se lo va a ir ahhh me reíme me reíme me reíme Se lo va a ganar Oh, ese es lo que explotó Si se un mierda, no le ha ido Si se un mierda Si, si Lo voy a ganar Se lo guarda como roto con fuego Se lo guarda como roto con fuego No lo voy a ganar Joder No se puede ser tan malo La onda debería ser musculosa Por el chino Por el chino Por el chino El uracismo va a tener que seguir El uracismo La onda tiene que ser argetico Llega el negro y luego el chino El uracismo Es un estereotipo nomas La vida real Tiene que ser Agarra fiesta Esperamos vacation La verdad El uracismo El uracismo Prov 스타 La vida real Para borro De la vida real Si... Con uno Seu huy de la pamba Se quedó en 10 no 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 ya no voy a hacer de la forma no 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 pero no 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 Igual el tercero Hammer Oh, no había Vamos a hacer una combinación Vamos a hacer una combinación ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a hacer una combinación No me lo trajo No se lo traje No se lo traje Pero no se lo traje No se lo traje No se lo traje Vienes que mató de la estrella Pero no se lo traje No se lo traje A su vez Algo amigo chino ahora me he pegado me he pegado ahora si ay y voy a tirar ah no ah no no voy a tirarle la pala dám a 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 oh 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 ah A ver si es un poco de agua, un poco de agua. ¿Cuánto amigo yo tiene ese Pau? Llevo en el 3 Pau Entonces llevamos el 3 ¿Qué es lo que pasa? 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 La cuchara se va a acabar con la cosita ¿Dónde está? Ahí está ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Ay qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que pasa nada? a pegarle esta vez y no tengo que decir una venta esta venta La M La M Ah, la mierda Ahí está dentro No, se le voy a partire a la camina No, se le voy a partire a la camina No, no se le voy a partire a la camina No, voy a partire No, no me lo paso, no me lo paso No, no me lo paso No me lo paso coge la mujer coge la mujer pero no sabe como jugar no sabe nada te coge a la mujer esta renaldo las teclas lo entiendes a ver esta renaldo las teclas esta por aca atras se puede coger a donde tiene el asiatico o no? claro no esta creo que puede apretar la M igual no ahora la viene en la final y se puede en la final? en la final? no no la mausa 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 lmao la mausa la mausa las anas la mausa Ah, que no hay nadie Fue a fuego en esta planta Dale, dale Ya, ya, vamos a ver No quiero verlo, no quiero verlo O sea, que el pati me da uno No quiero verlo No importa, está bien así No, lo recuerdo Es delicado No quiero usar el verde Pero el pati no lo metes Y yo lo cambio a la mujer y después no lo cambio a la serie No quiero verlo No quiero verlo No quiero verlo No quiero verlo Ahí, te veo el patrón Ahí, mirá No, no, no ¿Aquí estás aquí? Pero llame la salida, entonces Me dejó un poco ¡Muy rinchito! ¿Qué se te desconecta? ¿Qué se te desconecta? ¿Qué se te desconecta? ¿Qué se te desconecta? ¿Qué se me va a hacer? No, pero sin nada, te matas todo el rato Yo voy a coger a la mujer, después de donde se cambia la cepica ¿No morí en todo este rato? Claro Si Se desconecta ¿Para ver si? ¿Qué camión? ¡Vaya! 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 me voy a poner la mujer si a la demeralco voy a por eso no, falta poco ya está en 20, no no, no un bujete que va a tener quita en mi ahora vamos a ver si deseo un ramo ahi si, mi deseo de ser una mujer que está cumplida para ser Patricia soy Patricia óranse todos, a la mierda soy la mujer ven pa' acá mierda soy la mujer ando pasado chidiwis ay no, soy una tata ay por dios voy a tener unas patadas así ay que darón por favor no seas tan violento, por favor conmigo soy la mujer ahora no va a abrir nada darón coge, coge, a ver veamos coge esa, coge esa con el R1 esta cuadrado cogeamos? si ay no, que desastre por dios, soy una bonata por favor, porrime ay 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 toma no de eso no, podrás como mujer va a ser rople de mujer ay no, estoy pa' acá ay no, me miren las telas por favor, muchachos porque voy a volar, me lo siento, me lo voy a mirar mierda, huele mierda ay soy patrista toma esto, esto y esto Y esto y esto, y esto y esto Y esto y esto, y esto y esto Y esto y esto Un plazo, plazo Le 100 Déjener ahí A ver no, cabrón, muchacho, me llegó la rinda Por favor, no puedo, no puedo seguir peleando Ahora te descueta, aquí Ahí anda Pero tú puede leer la puerta Aw, pues si Capito me pido al libro y mi capito uuuuuu buena mierda, me pegan me pegan me pegan me pegan mierda mi madre me pegan la niña bonita la niña bonita la niña bonita no me hizo nada, en serio estaba al lado la niña bonita 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 ahora recabro vamos a matar la RUN ¡Adiós! ¡Adiós! Voy a echarle a cago en 10 ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a poner un vídeo para ella ¡Adiós! ¡Está perfecto! ¡Adiós! 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 Ahora padre tiene que poner el azul ¡Adiós! 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 ¡Despítenlo! ¡Adiós! ¡Así es una mujer una bruja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tudo! ¿Puedes darle un beso a la Patricia Maldonado o darle un beso a la Patricia Maldonado? ¿Conocí a la Patricia Maldonado? ¿Esa vieja que se ha caído en la punta? ¿La conocí? ¿O puede ser Maldonado? Ah no, a la otra ¿En serio a la otra? ¿A la de otra vieja? A la Cofre no ¿Y si hubiera dado ese? ¿En el Shoshosh? ¿Tú crees que te leas el tono de esa o la vaca? ¿Otra vaca? ¿Te gusta la ronda? ¿Y tú a la ronda que preferís? ¿Por qué me la fijas? ¡Déme! 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 ¡Ahora! 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 ¡Déme! 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 No hay mommy Da barrilla... ¡La barrilla! ¡Noatraba ahí! ¡Que te cae? ¡Esa es una técnica especial! ¡Déme! ¡No es cierto! ¡C correspondence me con habla! y esta atreída donde esti... ¡Combo Sub Cero! ¿Eso es fácil? ¿Está bonito? ¿El completo mira? Aro, tu completo Ahí está Vamos a comprar completo No hay plata, aquí, aquí Vamos a comer ¿Cirios? ¿Cirios con? ¿Cirios con? ¿Poco qué? ¿Los caños? Estamos en el laboratorio del mundo final Pero todavía queda un semi final, un semi villano Queda un semi villano que vemos Ness ¿Es lo mismo? Son los mismos que los que estaban antes, pero son 3 Y ahí está el mundo final ¿Qué? 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 ¿Lo que trata? Se van 10 ¿Y espero que te olvides que no? No, no, no No, no No, no Seguirá nomás Tratar a ese Es que es el principal Que hace experimentos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es la historia del que pasa? ¿Se ve? Que hace que los animales se coman locos No sé cuánto No sé cuánto Me parece al Dino Tracy ¿Que? ¿Qué? 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 Ok, esto es la época antigua ¿Si? ¿Esto? ¿Esto es la época de los dinosaurios? ¿Esto es la época de los dinosaurios hasta? ¿No es que hayas creado un dinosaurio? En la serie que vi, de Cadillars, de Cadillars, ahí se ambientan las de Victoria, parece. Sí, es raro. ¿Cómo lo hago esto? No sé, pero son dibujos. ¿Qué sentía ahora? Son dibujos animados. Yo no voy a ver películas de martes, ya puedo hacer el cerebro, porque sé que son una mierda que tienen bóxica. Son mierdas que no tienen bóxica, así que cuando veo películas de martes me acabo de hacer el cerebro. ¿Cuándo veo, cuando veo los cargos, por lo menos estoy en el futuro? ¿Con radio furioso? En ver, acabo el cerebro, acabo esa película. Bueno... ¿Para qué creas? No puedo disfrutar. ¿Ah? No puedo disfrutar. Vamos a esperar un cabello. Ohhh, mira! Por fin lo cogí esta ya! Por fin los tres ombricos juntos. Los tres ombricos juntos. Por fin, los tres ombricos juntos. ¿Alabas me quería robar el moreno? Se lo quería llevar a la cama con Char... Se lo quería llevar. Se le había robado la negra jugosa. ¿En un cabello? ayer a a a a a a en la edad en el centro en la edad en la edad en la edad en este lugar en la edad ahí está le damos una chocolatura y se lo pegó todo el océlico ¡y eso muerto! ¡y eso fue! ¿cuándo? ¿quién te dijo eso? ¡séptimo! pero es nuevo voy a conectarlo por si acaso o si se apaga esta mierda y lo puedo sentar así ¡y eso es un chupato! 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 es que si lo dejo, si le agarra la batería se va a apagarse como se apaga cuando no tenía batería se apaga todo y se fode todo ¿y esto dura una hora? la batería se corta papi por eso no me puedo arriesgarme ¡ay mira! ¡ay mira! ¡no que nada! 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 ¡ahora! ¡ahí viene! ¿por qué no me ataca de lejos? ¡ahora ataca! ¡ahora! ¡sube para arriba! ¡ahora! ¡ahora! el que me mató a alguien una vez entonces lo pude a remitirlo ¿por qué lo pude a remitirlo? al pude a remitirlo es que son misterios le pújale al le pújale al desacuete que sabías si fuera otro amigo me dejarían ¡que pena! ¡es lobo! si yo te dejé te lo mató como que empecé es uno puteo me quedó como que empecé no estoy para perder vidas ¿qué es eso? a ver si me hay un montón de... de llorando mira... lo entiendo a ver si no ¡cállate! 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 pfff... ah ah y y y y y y y y y A ver, hay uno pero hay otro Listo, es la costa de pesca como su cuerpo Mira camina derecho, mira camina derecho Camina derecho Todo el rato, ahora No, pero para arriba, solo para arriba No vamos a andar Vamos ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Tengo que irte comparando así, tarón ¿Te cortaste un poquito? ¡Inasético morirnos! ¡Inasético morirnos! ¡Toma, témense hijo de puta! ¡Témense! ¡Témense! ¡No, pero vaya imbécil! ¡Vamos, buenísimo! ¡Vamos, buenísimo! ¿No lo pudimos matar parece? Al menos carmen nos peguen No puedo quitar vida, pero no vamos a matar Vea ¡Movimos! ¡Ahhh! ¡Movimos! ¡Escucias en la espalda! ¡Oh! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Fuego! 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 Bueno, pues es que va todo en la arcade, que me dio rabia, que una vez le hice una moneda, es la buena lo que es todo. Bueno. De hecho no me volviera a moneda. Que mierda lo que es eso, eh. Le hice la moneda. Lo sonora, dice. Le hice otra moneda, pero de hecho no. Le hice una moneda. A ver si me dio 200 pesos en ese tiempo era... A ver si. 200 pesos en ese tiempo era difícil conseguirlo. No me voy a dar 200 pesos para el colegio. Alte. Me ha pesado, dos panes de los asesinos. A mi, a mi, a mi. Los asesinos de los asesinos. Al cosito no me la tengo alcanza. Al cosito se lo paga. ¡Date ahí! Al cosito. No veis que tengo que agarrarlo, lo date. ¡Cuidado! No veis. ¡No! ¡No, no! ¡No se peste! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Narón, no, no, no! ¡No le pongo 10! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ya, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ya! ¡Ay, madre, madre! ¡No lo bailo! ¡Ah! a a a a walter a walter a en el momento en el momento en que se repite todo el rato en el rato en el tiempo en el tiempo El gordito se rió Jack, Mustafá Guante, Wooter Elmer Blake, mira el ruido se llama Blake Skinner, Skinner Lo de las cometas se llama Skinner, mira Skinner Oh, el final Oh, el jeje es despegando Ah, justo a mi hijo de puta Ahora Ahora No, el jeje es despegando creo Ahora Ah, como que voy a venir ahí Imagina que se va a... Ahora Se me hace maestro y es bien Pero es NAC Ah 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 ¡Gracias! 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 un poco de piqui, diante de botas, haciendo las tarifas para que te vayas de cualquier tipo de cosas que sabemos como yo le doy ¿Dónde está? ¿Te gusta? ¿Dónde está? 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 Acímulamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Donc, allí el plazo, ahí en el dejo. Se losvertáis. Tri- pineapple. Primo! que imbéciles por el maldito las giras de un millón lo pasaba Al fin y al cabo se pasó bien, y pude jugarlo con los chicos. Creo que demoré un poco en subirlo. Cada vez, hay menos vídeos. No dan muchas ganas de hacer vídeos pero seguiré subiendo 1, 2, 3 o 4 vídeos al año. Me parece bien. La película que subió el señor Aaron. La de los dinosaurios está teniendo un super éxito en vistas. Ojalá siga aumentando más millones de vistas.